déjame que eche un vistazo al bicho este por arriba la estatua antes no me da cuenta pero tenía algo ahí la estatua esto es un escorpión creo creo lo que pasa que no se ve muy bien tío se ve fatal pero me parece a mí que el collar tiene que ver los gentes desde aquí no lo he visto creo que lo he visto desde aquí peces piscis qué lástima que no qué lástima tío que ver qué lástima pero bueno peste está la sensación de que eso es este es el orden 1 2 3 4 5 6 7 8 9 el collar el collar es el que nos indica el orden acuario piscis piscis y esto parece también un pez y esto parece un toro y esto este es el el tío este que va con un pero mirar estoy aquí yo es que como el horóscopo no sigo ni rollos ni nada pues entonces no me sé los capricornio este va a ser capricornio si tiene pinta es de capricornio que no lo he visto que no se ha visto y esto parece muy bien tío que es el que nos indica el contrario Tauro Pero esto parece un P Bueno, eso también tiene Eso de aquí no sé qué es No tengo ni de qué es Pero este Este sí que podía ser Capricornio Ese sí que podía ser Capricornio Es Capricornio o Sagitario No, este a lo mejor No pasa que se ve eso, se ve fatal A lo mejor desde la otra parte Bueno, de izquierda a derecha Para hacerlo El último sería Sería Scorpio Bueno, vamos a empezar Piscis Este no sé cuál es Dejamos uno entre medias El siguiente Yo diría que es Capricornio Tiene pinta Este que Bueno, vosotros cuando estáis viendo esto Os voy a poner la imagen No os preocupéis Que haré Una fotografía Para que Lo comparéis El siguiente Tiene punta de ese Sagitario Y ya el siguiente Parece un escorpión Ahora que le veo ahí la cola Parece un escorpión más que otra cosa Sí, es un escorpión Entonces este último No sé cuál es Ah, es Cáncer Que es un cangrejo Vale, vale, vale Cáncer No, Cáncer no, perdón Cáncer es el último Ahora es el escorpión Escorpión Este de aquí es escorpión Este es como una especie de hombre Vale, pues este no sé cuál es Después de escorpión no sé Viene un hombre Luego esto que tampoco sé lo que es Aries, tal vez Ah, tío Es un hombre con una balanza Es un hombre con una balanza Esto es Libra Esto es Libra Después de escorpión, Libra Sí, porque es un tío con una balanza O sea, no tienen por qué ser representaciones Idénticas a las que tenemos en el libro Pueden ser O sea, en este caso es un hombre Que representa una balanza Que es Libra Aquí no sabemos lo que es Lo siguiente no sabemos lo que es Y luego Tenemos esto que parece un león Esto tiene que ser un león a la fuerza Y el último que hemos dicho Que era Cáncer Vale, así que me faltan dos huecos Que no sé lo que son Me faltan dos Esto qué Es que no le veo la forma, tío Yo no veo No veo forma ninguna Es que esto se ve como el culo Este de aquí Este de aquí No sé qué es Este todavía tiene pinta de ser humano Pero esto Es una pena Porque tú fíjate que a una presa O sea, yo lo estoy jugando He tenido que bajar la resolución Del ordenador principal Porque que sepáis que yo esto Lo emulo O sea, yo estoy jugando En una máquina virtual Y le bajo la resolución Del ordenador principal Porque se me queda En una ventanita chiquitita O sea, no lo tengo a ventana completa Que sería lo suyo Si lo pudiera poner a pantalla completa Voy a hacer un poco de zoom El problema va a ser Que si tenemos 12 signos del zodiaco Hay que descartar 3 Y hay 2 que no sabemos cuáles son Bueno Por eliminación Al final, ¿no? O sea, que tenemos 3 Tenemos 5 Vale, ya tengo Ya tengo 8 O 7 mejor dicho 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 Tengo 7, perdón Las mates no es lo mío Tengo 7 Así que tengo 5 Ahora falta Bueno, la ubicación Sí Hay bastantes A ver Tampoco es que sea una barbaridad De De Posibilidades Pero Pero bueno Podría ser Podría ser Vamos a echar un vistazo al otro A ver si el otro Lo consigo sacar Y por lo menos me quedo Con una única opción Una única Incógnita Este de aquí Eso es un pez A mí no me fastidies, tío Si es un pez Ya tenemos pistis Y ahora tenemos otro pez Pues es que O agua Acuario Vale, esto también tiene forma de pez Pero bueno Capricornio Le pega Venga, va Vamos a poner acuario Acuario Tiene así en forma ahí Un poco de pez Así entonces De esta forma Piscis, acuario, capricornio Sagitario Perdón Escorpión Libra Incógnita Luego Leo Y luego Cáncer Esta es Y nos faltaría uno Que puede ser O Géminis O Virgo Aries o Tauro Bueno, pues no está mal Al final Por eliminación Lo sacaremos No es lo mismo Está bien Porque ya sabemos El orden Y ahora solamente Hay que ponerlo En orden Pum, 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 pum Vale Y ahora Ahora el rollo Va a ser Que tenemos que identificar Cuál es Cuál Pero bueno Como tenemos los dibujitos Un, dos, tres, cuatro, cinco, seis Un, dos, tres, cuatro, cinco, seis Uf, este A ver Este tiene pinta de capricornio Este Lo que voy a hacer es una cosa Conforme los vaya mirando Los voy a ir colocando En su posición Porque si no Me voy a hacer un lío Del copón ¿Sabéis? Este tiene pinta de capricornio Porque tiene seis puntos Sí Tiene pinta de capricornio Aparte el dibujito Este final Así enrollado La cola que tiene En el libro Aparecía como enrollado Sí Tiene pinta Vale Vale, pues entonces Vamos a hacer una cosa Este capricornio Hemos dicho Que es el tercero Nos quitamos Uno de encima Vale Este es Libra Vale, este es fácil Este es fácil Porque Libra Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis Es el sexto Tres, cuatro, cinco, seis El sexto Libra Vale Siguiente Estos son dos puntos Piscis Este es fácil también Que es el primero Piscis Vale Muy bien Este Es un poco más complejo Pues espera un momento Porque El que acabo de poner Es así Este es Aries No es Piscis Es Aries Piscis Tiene una línea más larga Este es Aries Así que no nos interesa Este Tiene pinta No se parece En nada De lo que estoy viendo aquí Pero nada 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 Como no sea Géminis Vale Vale Este Vale Este Pues no sé cuál es Este no tengo ni idea cuál es Este no tengo ni idea de cuál es El problema es que tengo Leo y Cáncer En el dibujo están muy próximos Pudiera ser a lo mejor Virgo Este pudiera ser Virgo Pero Virgo no lo tenemos seleccionado Vale Este va a ser Sagitario Este es Sagitario Y aparte tenía la flecha Vale Pues este ¿Veis yo verá este? Sí Sagitario 1, 2, 3 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 Vale Vale Este Nada Este pudiera ser Tauro Pero no estoy seguro No Este es Acuario Acuario Este es Acuario Entonces este Está aquí Lo ponemos al segundo Solo Tolón Impleo Están Lo ponemos Un Indeo este no sé cuál es Tauro tampoco ni idea que los dibujos que hay aquí no son los mismos que hay en el otro lado vale, este es Scorpio este sí que es Scorpio y Scorpio es 1, 2, 3, 4, 5 el quinto 1, 2, 3, 4, 5 aquí me queda el 4 este no sé cuál es esto parece que está cerrado Géminis terminaré al final estos símbolos los símbolos del Zodiac los voy a terminar antes mirando en internet mirando los simbolitos seguro se explica esto como el culo este es Leo este es Leo ahora sí que lo veo mejor estaba mirando antes los dibujos directamente pero le he hecho dos fotografías la segunda no es buena la primera es la buena en la que se ve toda la constelación aquí sí Leo este es Leo y Leo es el penúltimo el penúltimo aquí está este sí que va a ser bueno, pues este es más corto que el este no sé cuál es tiene un símbolo muy raro este no sé cuál es este va a ser Aries entonces este sí que es Piscis vale, pues si este es Piscis pues genial porque es el primero me quedan dos cáncer y el que no sabemos cuáles te tiene pinta de Géminis pero Géminis podría ser una de las podría ser la incógnita este sí que no tengo ni idea este es Cáncer este es Cáncer vale, ahora sí ya lo ubico este es Cáncer que está al final vale pues entonces en teoría solamente falta colocar este y esperar a ver si pasa algo que va a ser que no pues extrapolación de sitio completa el último potencial de simulación acceso al sistema terminado en el origen ¿qué es esto? tu amigo creó esta simulación yo no tengo nada que ver revolviéndolo todo ¿qué quieres probar? ¿pretendes arruinar mi reputación? ¡fuera! ¡fuera he dicho! madre mía como se ha puesto la mujer bueno pues nada hemos pasado al CD6 ha estado ha estado chulo ha estado bastante chulo pero sin lugar a dudas necesitábamos ver hacer fotografías del libro era necesario así o sí hacer las fotografías del libro y la primera página donde aparece donde aparece supuestamente hemisferio norte hemisferio sur donde aparece supuestamente el cielo las constelaciones ahí es donde te guías un poquito más por las constelaciones más que por los dibujitos en fin pongo el 6 y me despido vale chicos pues ya está cambiado el CD el número 6 así que esto ya esto ya pinta mal universidad de estambul ya no podemos ir ya está ya está ya no vamos a poder ir bueno sigue estando sigue siendo interactivo eso sí pues tampoco sitio nos falta morir eh para cierto capi que sigue estado cerrado y luego el bar narguile que eso seguramente que en algún momento tendríamos que ir porque no no nos han llegado no nos han dejado siguiera cerrado esto vale pues vamos a hacer una cosa nos vamos a a dejar aquí voy a guardar estamos en terreno de nadie por lo menos podemos decidir aquí a qué rumbo qué rumbo coger sabéis porque a lo mejor nos vamos al museo y puede ser que intenten matarnos o yo que sé bueno no tiene por qué pero yo que sé estaba pensando yo me voy a un sitio de estos y lo mismo aparece el tío intenta matarme y ahora tengo que empezar otra vez con lo que me ha costado bueno pues ya está pues nada jóvenes lo vamos a dejar aquí espero que ha sido ha estado bastante bien yo ya pensaba cuando tenía que hacer este este puzzle pensaba dejarlo pero yo digo no venga va ya como hemos ido consiguiendo todas las piedrecitas y casi lo teníamos todo yo digo pues vamos a tirarle para delante y ya está y ha molado me ha gustado mucho ha estado muy chulo el final no sé cuál ha sido el la piedrecita no sé cuál ha sido el signo que había que poner pero bueno teníamos cuatro descartados así que uno de esos cuatro era cualquiera de esos cuatro ha podido haber sido Tauro o haber sido Virgo o yo que sé no sé o Aries o uno de esos ha podido ser perfectamente pues nada reitero para mí ha sido un placer espero que os haya gustado y posiblemente para el siguiente bloque de partidas finalicemos espero puede ser que a lo mejor en el siguiente se le mete una buena otra vez otra horita y media otro bloque de partidas bueno pues quién sabe si puede ser que sea el último eso lo veremos en el siguiente ha sido un placer comentadme lo que deseéis suscribiros por favor y darle like y para todo lo demás os emplazo al canal Juegos Perdidos hasta más ver y para todo lo demás Gracias por ver el video.